Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y hoy te voy a enseñar a preparar unos impresionantes cupcakes de tiramisú. Hoy te traigo una receta deliciosa e increíble que está incluida en mi libro Delicias para Sorprender. Aquí en este libro podrás encontrar 100 recetas de repostería, muchas de ellas exclusivas. Es decir que no las vas a poder encontrar en ningún otro sitio. En la cajita de información te dejo el enlace directo para que puedas adquirir mi libro Delicias para Sorprender desde cualquier parte del mundo. Y también te dejaré el enlace para adquirir mi segundo libro, Postres Divertidos. Con respecto a este cupcake te cuento que está súper rico. Y además es una opción perfectísima para todos aquellos a los que no les gustan las cremas con mantequilla. Verás que la combinación de sabores te recordará claramente a un tiramisú, aunque en versión cupcake. Así que si quieres saber cómo se hace esta delicia para sorprender, pues quédate a ver el video, porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho del cupcake necesitamos Harina de trigo común todo uso, también conocida como harina sin preparar, harina cuatro ceros o harina floja. También necesitamos azúcar blanco normal, mantequilla sin sal, huevos, café ya sea de máquina o hecho con café soluble o instantáneo, leche que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada, vainilla en pasta, extracto o esencia y polvo de hornear o levadura química. Empezamos poniendo en un bol la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar. Batimos a velocidad media durante aproximadamente 5 minutos o hasta que veamos que la mezcla está más blanquita y cremosa. Recuerda también que es muy importante utilizar todos los ingredientes del bizcocho a temperatura ambiente para que queden correctamente mezclados. Hecho esto, ponemos en un bol los dos huevos y los batimos un poquito con un tenedor para mezclarlos. A continuación, mientras seguimos batiendo a velocidad media, añadimos la mitad de los huevos batidos. Es decir, como si añadiéramos un solo huevo. Batimos unos segundos hasta integrarlo muy bien y añadimos el huevo restante. Seguimos batiendo un poquito más hasta que veamos que conseguimos una mezcla con una textura homogénea. Recuerda que este batido inicial es muy importante para que luego la mezcla quede con una textura sedosa y no quede cortada. Verás que gracias a este paso, todos los demás ingredientes se integrarán más fácilmente. Una vez tengamos la mezcla con una textura homogénea, añadimos la vainilla. Como ves, yo la estoy utilizando en pasta porque es mucho más concentrada y me encanta su sabor y su aroma. Cuando ya hayamos integrado la vainilla, con la ayuda de un colador vamos a añadir la harina y el polvo de hornear. Le damos unos topecitos para tamizar los ingredientes secos sobre la mezcla. Y con la batidora apagada mezclamos un ratito a mano. De esta manera integraremos suavemente la harina y también evitaremos que salgan volando todos los ingredientes secos. Después de unos segundos batimos a la velocidad más bajita que podamos hasta terminar de integrarlo todo. A continuación añadimos la leche. Y también el café. Recuerda que en esta receta puedes utilizar café normal o descafeinado. Después de unos segundos de batido veremos que todo está perfectamente integrado. Como puedes observar, la mezcla no tiene ningún grumito y tiene una textura suave. Así que está perfecta. Voy a repartir la masa en 12 cápsulas o capacillos para cupcakes de tamaño estándar. Para ello me ayuda de un racionador de helados porque me resulta muchísimo más práctico hacerlo así. Pero si lo prefieres, también puedes utilizar cucharas normales. Una vez hayamos repartido toda la masa, nos llevamos la bandeja al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso estos bizcochitos estuvieron listos en 20 minutos. Pero recuerda que antes de sacarlos del horno, debes pincharlos en el centro con un palillo para comprobar que realmente están hechos por dentro. Una vez estén listos, los sacamos del horno y los dejamos reposar durante 5 minutos a temperatura ambiente dentro de la misma bandeja para cupcakes. Pasados los 5 minutos, los sacamos de la bandeja. Y los dejamos reposar directamente sobre la rejilla a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Mientras tanto vamos a hacer una mezcla de café para poner sobre los cupcakes. Para ello necesitamos café recién hecho. Y puede ser de máquina cafetera o utilizando agua y café soluble o instantáneo. Un poquito de azúcar blanco normal. Y opcionalmente licor amaretto para darle ese toque tan característico a tiramisú. Para hacer la mezcla añadimos el azúcar al café. Y como todavía está caliente, tan solo tenemos que remover un poquito para que el azúcar se disuelva por completo. A continuación añadimos el licor amaretto. Mezclamos. Y dejamos enfriar la mezcla por completo para poder utilizarla. Una vez haya enfriado totalmente la mezcla y también los cupcakes, con la ayuda de un pincel vamos a poner esta mezcla sobre nuestros bizcochitos. Si quieres conseguir un sabor aún más intenso, puedes pincelar todos los cupcakes con esta mezcla. Después de unos segundos cuando la mezcla ya se haya absorbido, puedes repetir esta operación una o dos veces más. Hecho esto, vamos a preparar una crema deliciosa para nuestros cupcakes. Y para ello necesitamos. Nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, con un mínimo de 35% de materia grasa. Queso mascarpone. Y azúcar glas, azúcar impalpable o azúcar flor. En un bol amplio ponemos el queso mascarpone bien frío. Y la nata para montar también muy fría. Batimos ambos ingredientes a velocidad alta durante 2 minutos o hasta que veamos que la mezcla empieza a espumar. Llegados a este punto, con la ayuda de un colador, añadimos el azúcar glas. Le damos unos golpecitos al colador para tamizar el azúcar sobre la mezcla. Y seguimos batiendo a velocidad alta durante 2 minutos más o hasta que la nata monte por completo. Como ves, la mezcla final queda firme y cremosa. Y ya te digo yo que también queda deliciosa. Así que con todo listo, vamos a decorar nuestros cupcakes. Para ello vamos poniendo pequeñas raciones de esta riquísima crema sobre nuestro cupcake. En esta ocasión he puesto la crema en una manga pastelera con una boquilla redonda de 14 milímetros de apertura. Aunque por supuesto puedes utilizar la boquilla que más te guste. Para finalizar y darle ese toque tan característico a tiramisú, lo vamos a espolvorear con un poquito de cacao en polvo sin azúcar. Este es un toquecito delicioso que queda muy bonito para que realmente parezcan unos cupcakes de auténtico tiramisú. Recuerda que como la crema tiene nata y mascarpone, estas delicias deben conservarse refrigeradas. En ese caso te recomiendo sacar los cupcakes del frigorífico unos 10 o 15 minutos antes de comerlos. De esta manera los bizcochitos estarán mucho más suaves a la hora de disfrutarlos. Aunque te cuento que a mí personalmente me encanta decorarlos y devorarlos de inmediato. Y ahora sí llegó mi momento favorito porque voy a probar esta delicia para sorprender. Ay madre, qué ricura. Estamos haciendo la prueba de calidad, ya sabéis que si la cápsula se despega bien, quiere decir que la receta está bien ejecutada. Porque claro, al no desmoronarse el cupcake, quiere decir que está perfecta. Yo ya puedo notar que el cupcake está súper tierno, suavecito, tiene un aroma impresionante. Así que vamos a encarle el diente. Bendito sea quien haya inventado el tiramisú porque de verdad que la combinación de mascarpone, café, el chocolate, el amaretto, todo está buenísimo. Si os gusta toda la combinación de sabores que tiene el tiramisú, este cupcake os va a encantar porque de verdad que está muy muy rico. La cremita está deliciosa, el bizcocho está muy esponjoso y además como está almibarado con el café y el amaretto está delicioso. Si te ha gustado el video no olvides darme un super like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto Cupcakers.